Para la sesión de este jueves, esperaba que los diputados del Congreso de la República llevaran a cabo la discusión y elección de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, no se contó con el cuórum mínimo de 107 diputados en el hemiciclo parlamentario y, por tanto, no se dio la elección. En tal sentido, el presidente del Congreso, Nery Ramos, señaló que el tema será reagendado para la próxima semana y las que hagan falta para lograr la elección. Pero vale la pena recordar que la resolución de la Corte de Constitucionalidad estipula un plazo de 30 días para su elección, el cual se vence el 23 de febrero. Es decir, que al organismo legislativo le quedan dos semanas para ello. Lo que sí se logró para esta sesión es dar trámite a algunas propuestas de ley en su primer y segundo debate para que continúe con el procedimiento que le corresponde en una próxima sesión, además de la aprobación de dos puntos resolutivos, uno presentado por el diputado Cristian Álvarez del Bloque Creo, en el que instan al Ministerio de Salud y otras carteras que fortalezcan y amplíen los protocolos y lineamientos para la prevención y atención de la enfermedad neurológica que afecta actualmente a nuestro país. Y el segundo por el diputado Esduin Javier Javier del Bloque Cambio, para exhortar al Ministerio Público y Ministerio de Gobernación, así como Policía Nacional Civil, a enfrentar a los criminales de prestamistas que operan con ilegalidad en el país.